¿A quién no le ha pasado que te estaciones en un lugar permitido en alguna colonia, pero que incluso al instante salga un vecino y te diga que ese es su lugar, que no te puedes estacionar o te hagan una mala cara? Las únicas zonas o espacios en donde está prohibido son aquellos que están pintados con rayas amarillas o debidamente señalizados por la policía municipal. Por ende, un ciudadano no puede por su cuenta el pintar. Tiene que venir aquí a tránsito, hacer su solicitud, debido a que él ocupa una línea amarilla, nosotros vamos, hacemos un estudio técnico. Sin embargo, hay personas que para evitar que los conductores se estacionen afuera de sus viviendas, caen en pintar sus rayas amarillas sin alguna autorización. A Sofía le pasó que un vecino cerca de su centro de labores la insultó por estacionarse cerca de su casa. El propietario de la vivienda salió muy molesto, se puso muy agresivo, incluso me dijo groserías. Y bueno, después de esa ocasión noté que pintó rayas amarillas todas fuera de su vivienda. Los únicos espacios restrictivos son para personas con discapacidad, ascenso y descenso, carga y descarga, además en los espacios para el transporte público. Hemos detectado señalética que ponen las personas que dicen carga y descarga con unos señalamientos que no son ni de la medida. La medida que nosotros instalamos es de 61 por 61, son específicos con un reflejante especial. El Reglamento de Justicia Cívica de la capital señala que son hasta 3 mil pesos de multa o 36 horas de arresto, al que pinten vía pública utilizando elementos que dañen su apariencia, estado normal u original, sin la autorización de la persona que pueda otorgarla. Carla Solorio, Meganoticias.